Muy buen día, el vídeo de hoy se trata de los conectores de los celulares. Pueden ser celulares, pueden ser tablet, todo lo que use conector de este tipo. Porque tenemos nosotros la mala costumbre de, con el cable conectado, lo manejamos. Entonces anda lo que es el conector, hacia allá, hacia acá, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, para todos lados. Entonces, lo que es la entrada, se va desbocinando, se va ampliando. Entonces el cable va quedando flojo y no carga. Este es mi Xiaomi, que se me quebró por una caída, que me salvó de que no me fracturara la cadera. No lo pienso reparar, ya que cuesta la mitad el display. El hecho es de que, ¿cómo podemos? Ah, este, muchísima gente le lleva el teléfono a algún técnico para que le cambie el conector interno al teléfono. Pero eso no es necesario. Pueden ustedes comprar otro cable que sea de marca, no de esos genéricos que te valen 50 céntimos de euro, o te valen 10 pesos o 50 centavos de dólar. Depende del país donde vivas. No. Lo más práctico es, con un pegamento, ¿sí? Un pegamento de contacto. Nosotros le vamos a agregar... Espérame tantito. Espérame tantito. Le vamos a agregar nosotros, ¿sí? Una gotita aquí. De hecho, ahí se ve donde le puse yo hace ratito pegamento. ¿Sí? Por el lado que no trae las patitas. Si ven ustedes las patitas donde se ancla, ¿sí? Están abajo. ¿Y eso qué significa? Que por el uso de meter, sacar, meter y sacar, ¿sí? Esas patitas se vencen. Se van venciendo y entonces ya no ancla. Entonces tiene un juego. Aparte, porque usamos el celular con su cable. Y se va desbocinando hacia los lados. La gente que no sabe, le cambia el conector al teléfono. Cosa que es costosa. Pero se pueden evitar ustedes ese costo Si le agregamos nosotros una gotita de pegamento Por el lado contrario de donde vienen las anclas. Son unas anclitas. Voy a ver otra vez. Ese color, me van a decir, ¿para qué es ese color? Ahorita les digo para qué es. Esas anclitas que tiene, esas chiquititas, ¿sí? Están hacia adentro. Por el uso. Yo traté de sacárselas y no se puede. Yo, por este lado, no le van a poner ustedes pegamento Porque se puede meter hacia adentro el pegamento Y el cable ya no nos va a servir, ¿sí? Debe de ser por este costado. Por este costado nosotros no corremos el riesgo De que se vaya a meter el pegamento hacia los contactos. Yo le puse ahorita una gotita y ya se lo inserté al teléfono Y le voy a poner otra para que ajuste perfectamente. Este color rojo se lo puse yo para identificar inmediatamente Por qué lado va el conector. Porque muchas veces, ¿sí? Lo metemos al revés Y estamos nosotros, pues, echando a perder ahí la entrada. Entonces, así ya uno identifica ¿Qué lado va? Y así sea en la noche, inclusive, y sin luz y sin nada Pues ya identificamos nosotros por, por, o sea, por qué costado va Así es que si se quieren ahorrar unos cuantos cientos Este... De pesos De dólares o de euros O de cualquier país donde me estén viendo Simplemente con una, una gotita O con dos La dejan secar perfectamente Perfectamente No se les va a ocurrir insertarla Porque después ya no la van a poder despegar ¿Sí? Dejan que se seque perfectamente Y Vamos a incrustarla Yo voy a hacer ahorita yo la prueba Y ahí está De hecho No, no es de que baile El conector, no Sino le voy a poner otra Para que Para que dure más Y esto por hoy el día El día de hoy Muchas gracias Nos vemos en la siguiente video Gracias